Bienvenidos a Periclo por la Ciencia. El día de hoy hablaremos del tema de las grasas. Las grasas son parte de los nutrientes necesarios para mantener una vida sana. Son requeridas para la construcción de membranas celulares, para elaboración de hormonas, para la conformación del cerebro y del sistema nervioso, y además son buena fuente de energía y contribuyen a la absorción de otros nutrientes como la vitamina A, D, E y K. Sin embargo, es importante consumirlas con moderación, pues solo se demanda una cantidad determinada de grasas y el exceso se almacena en tejido graso y se asocia con la obesidad. Hay tipos de grasas que se consideran saludables, pues ayunan a disminuir los glicéridos y son benéficos para el corazón, como los ácidos grasos omega-3 y las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que se encuentran en aceites vegetales, en el aguacate y en nueces y semillas. Por otro lado, están las grasas que deberían evitarse, las grasas saturadas y las grasas trans, donde las primeras están presentes en grasas de origen animal y frituras, que aumentan los niveles de LDL o colesterol malo. Por su parte, las grasas trans son en general alimentos ultraprocesados que no tienen valor objetivo y que además de aumentar el colesterol malo, reducen el HDL o colesterol bueno. Por lo tanto, consuma grasas con moderación y evite las grasas no saludables apoyándose en las etiquetas de información nutricional. Pues yo voy a iniciar con las preguntas. A ver, Roberto, ¿qué es una grasa o a qué le podemos considerar una grasa? Una grasa como tal también recibe el nombre de ácido graso y es aquella molécula que va a estar compuesta básicamente por carbono, por oxígeno y por hidrógeno. Y forma parte de los macronutrientes que podemos consumir, que son útiles para la alimentación del humano. Entonces, son muy importantes. Es uno de los tres macronutrientes y es necesario consumirlas. Sí, y aquí tenemos que, por ejemplo, tiene diferentes funciones. Una de ellas es que en ausencia de la glucosa, pues se puede obtener energía a través de esta. Otra función es que forma parte de nuestra bicapa de fosfolípidos en nuestras células. Algunas vitaminas que son liposolubles, esto es decir, que solamente se pueden transportar mediante ácidos grasos, bueno, pues son las vitaminas A, E, T y K. Si no tenemos estas macronutrientes en cantidades adecuadas o circulando, pues no va a ver cómo se transporte, por ejemplo, estas vitaminas o el colesterol también. Es otro compuesto que se requieren para que siga funcionando nuestro organismo de la manera más adecuada. Entonces, vemos que también hay algunas que forman parte de protección, en el caso de nuestro corazón y de algunos tejidos, bueno, hay una pequeña capita de grasa que los está envolviendo y esto básicamente es para evitar, por un lado, cuando hay algún golpe o alguna contusión, bueno, que se lleguen a dañar nuestros órganos. También para evitar la pérdida de calor, sí, lo vemos, por ejemplo, en el oso polar, que cuando es su temporada de hibernación, bueno, él básicamente se va a llenar de mucha grasa para evitar que su cuerpo elimine la temperatura, que haya un intercambio de calor entre el medio ambiente y el cuerpo, de tal manera que también tiene esa función en nuestro organismo, que es la de proveer cierta temperatura. Entonces, en resumen, tenemos grasas que van a funcionar como parte estructural, o sea, que forman parte de estructuras de nuestro cuerpo para protegernos del calor y otras que van a funcionar para energía y síntesis de, por ejemplo, hormonas, ¿cierto?, transporte, etc. Y, bueno, de estas también vamos a tener otro tipo de clasificaciones. Están las grasas que llamamos saturadas, están las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y las grasas trans. Entonces, en el caso de las grasas, por ejemplo, las grasas saturadas las vamos a poder identificar. Dice aquí Leonardo, y nos vemos pachoncitos. Bueno, un exceso sí genera que nos veamos pachoncitos. Las grasas saturadas van a ser aquellas que son sólidas a temperatura ambiente. Esas las vamos a observar, por ejemplo, de fuentes de tipo animal. Casi la mayoría de las grasas de tipo animal, la mantequilla, la manteca, van a ser de este tipo sólidas, pero también hay grasas saturadas vegetales como el cacao, la manteca de cacao, la del coco, por ejemplo, y las que son de origen vegetal exclusivamente, que les podemos llamar aceites porque son líquidas. Estas son monoinsaturadas o poliinsaturadas. Y tenemos a las trans. ¿Cómo son las grasas trans? Bueno, las grasas se clasifican también como cis o trans, y eso es de acuerdo a la organización de ciertos grupos funcionales dentro de mi estructura de ácido graso. Para ponerlo así de una manera sencilla, el ácido graso cis tiene orientado hacia su mismo sentido los grupos funcionales, en este caso los hidrógenos, y permite que sea más maleable. De tal manera que el ácido graso trans es una estructura que, lejos de ayudarnos, tiene una conformación distinta, y esto permite que sus grupos funcionales cambien de orientación hacia un lado y hacia el otro, o sea, hacia arriba y hacia abajo, si van a estar siempre, por ejemplo, los dos van a estar hacia un sentido, las dos moléculas trans va a estar uno arriba y otro abajo. Entonces, los ácidos grasos trans se obtienen a partir de procesos industriales, como la hidrogenación, en donde ese ácido graso es sometido a un calor muy fuerte para que se modifique ya sea la producción de papitas o de algún otro componente. Sin embargo, también este ácido graso trans también le da estabilidad a ciertos alimentos. Es por eso que es muy utilizado, porque aumenta su vida de anaquel para que pueda ser consumido por nosotros. Sin embargo, no son benéficos para nada, porque si fuese así, la misma naturaleza estaría produciéndolos. Entonces, la naturaleza lo que nos va a generar en su mayoría son ácidos grasos. Sí. Todo proceso que sea trans es malo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la mamá que dice, voy a utilizar el aceite para freír, no sé, X alimento, y lo que sobe, se tira. No se tiene que volver a reutilizar. Obviamente que la industria no va a hacer eso, lo que va a hacer es estar reutilizando este aceite, y muchas veces vemos que está hasta más limpio el aceite del coche, ¿verdad? Y es por eso, por esa sobreutilización. De hecho, por ejemplo, si hablamos de una grasa o un aceite que es modificado hacia trans, puede hacerse incluso de un aceite a una grasa. Es decir, de ser líquido, puede hacerse sólido. Y las grasas también se descomponen. Hablábamos hace unos programas de la fermentación. La fermentación es un proceso de descomposición de carbohidratos o de los azúcares. En el caso de las grasas, su descomposición es la oxidación. Y se enrancian. Una grasa que se echa a perder es una grasa rancia. La hidrogenación o esta modificación a grasas trans protege a la grasa o al aceite de enranciarse o de echarse a perder, o aguanta más temperatura. Muchos de los aceites tienen el punto, le llamamos punto de humo. Es decir, cuánta temperatura pueden ser expuestos. Y la mayoría de los que son cis o naturales van a tener un punto muy bajo, menos de 190 grados. Y eso no es suficiente para hacer una fritura. Entonces, todos los aceites que puedan hacer una fritura son aceites, o la mayoría de los aceites se van a hacer a tipo trans. Una grasa no se puede disolver en el agua, para empezar. O sea, todo lo que sea grasoso no se va a poder disolver en agua. Se puede disolver en compuestos que les llamamos orgánicos, como el cloroformo, el éter, pero no son compuestos que tengamos en casa. Entonces, todo lo que sea grasa va a flotar siempre y nunca se va a mezclar con el agua, para empezar. Y ahora sí, para hacer como la distinción entre una grasa que puede ser buena o una grasa que puede ser mala, ahora sí, si quieres compartirlo. Básicamente, la grasa que sea mala, pues va a ser la que está solidificada. La margarina, la mantequilla, la manteca, y algunos aceites, como ya nos mencionaste, como el aceite de coco, que a temperatura ambiente vemos que están solidificados. Si le agregamos tantito calor, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a volver a hacer, ahora sí va a ser un aceite. Y, sin embargo, esto no quiere decir que el hecho de que ya sea aceite este tipo de grasas ya sean buenas, sino que, al contrario, siguen siendo malas. ¿Por qué? Porque cuando se vuelven a enfriar, lo vemos, por ejemplo, en los caldos de pollo, en el menudo, que cuando se enfría, ¿qué es lo que pasa? Vemos una capita que anda ahí flotando. Y entonces, eso ahora, imagínense, dentro de mis arterias, una vez que yo consumí el alimento, se absorbe, llega en la arteria, y entonces va a estar en ese estado, se va a quedar en forma de grasa solidificada y, bueno, va a empezar a tapar. El hígado es capaz de producir el colesterol, porque sí lo hacemos. Así que, si hay alguna persona que piense que porque no consume colesterol no va a tener, sí lo va a tener, porque el hígado lo produce. Pero también necesitamos consumirlo de la dieta, pero no en exceso. Por ejemplo, la manteca y el aceite de coco son grasas saturadas que en un momento dado pueden ayudarnos a esta parte de las células, darle soporte a las células, producir hormonas como las hormonas sexuales, o el cortisol, o otras hormonas que son muy importantes para que nosotros funcionemos, pero efectivamente en una dosis limitada, no en exceso. Pero entre una mantequilla y una margarina, la mantequilla viene de la grasa de la vaca, por ejemplo. También ocupamos de estos ácidos grasos o estas grasas que consideramos malas, pero depende de la cantidad básicamente, ¿no? Sabemos que inclusive tomar mucha agua también hace daño, ¿sí? No podemos decir, ah, es que voy a tomar cinco litros porque es benéfica, ¿no? Vamos a cambiar la viscosidad a la sangre, acá también las grasas. Lo más adecuado es consumir grasas que sean de las buenas, ¿sí? Que hacen que se eleven nuestros HDLs y que bajen las otras grasas. Sin embargo, ocupamos también de esas grasas malas porque, como ya dijimos, aparte de transportar vitaminas y algunos otros compuestos, pues también forman parte del mismo colesterol. Entonces, necesariamente ocupamos ese colesterol para que haga las diversas funciones y la formación de, entre otro, de las hormonas. Aquí Frida nos dice, o sea que la grasa de los caldos también es dañina. Sí, de hecho es muy pesada para, inclusive para absorberse por parte del cuerpo humano, ¿cuántas veces no consumimos ya sea una torta ahogada o un caldo de res, un menudo? Esa comida que está muy grasosa y que le cuesta, después de que la ingerimos, hasta nos da lo que yo le digo al Parkinson's disease, ¿verdad? El mal del puerco. Entonces, eso lo que pasa es que nuestro cuerpo, nuestro intestino está luchando por absorber esa grasa y como es tan pesada, pues tarde o temprano ocupamos un aperitivo, ¿no? Lo que le llamamos el digestivo. Sin embargo, no podemos decir, es que nunca voy a consumir un menudo, ¿no? Lo malo es que quieres consumir menudo cada tercer día o todos los días, ¿no? Esa grasita de los caldos, siempre que se usa una proteína de origen animal, por ejemplo, cerdo, res o pollo, va a generar esa grasita y esa es una grasa saturada. La grasa saturada es una grasa que ya fue procesada de la planta, el animal la procesó y es por eso una grasa saturada. Entonces, esa es la que hay que consumir con moderación. No es que sea mala como tal, pero sí hay que consumirla con moderación. Como dice el doctor Roberto, una o dos veces a la semana, por ejemplo, de carnes rojas de algo de origen animal, por ejemplo, de cerdo, limitarlo lo más posible y de res de una o dos veces por semana sería lo recomendable porque sí lo requerimos, pero no tanto. Dice Janique, aquí a mí siempre me ha dado cosa consumir el aceite de oliva en frío porque siento que no se digiere. ¿Es seguro, saludable? De hecho, los aceites, los aceites que son, que no están modificados, lo mejor es consumirlos fríos o el cocinarlos a una temperatura media-baja porque no se oxidan, no se enrancian. Entonces, es muy saludable el aceite de oliva y si es extravirgen, mejor. Es muy saludable porque es de este tipo de grasas poliinsaturadas que van a tener un beneficio en los HDLs que nos hablaba el doctor Roberto. Los HDLs son las moléculas que ayudan a transportar el colesterol de todo el cuerpo hacia el hígado para poderlo eliminar. Dice Seminario Multidisciplinario, gracias de las buenas para el paladar, mala para el corazón, para el corazón. Pues si es una fritura, sí es mala. Generalmente, ¿no? Digo, ahora con la tecnología de estos hornos de convección o que fríen sin grasa o con muy poquita grasa, pues es una alternativa, ¿no? ¿Qué tanto es tantito, no? Si lo vamos a consumir también diario, pues no es tan recomendable. Probablemente a la semana, digamos, un día de res, otro día de puerco y los demás pueden ser entre pollo y pescado, pero no necesariamente tiene que ser uno al día. ¿Por qué? Pues porque también podemos echar mano de champiñones, de otro tipo de proteína que también nos va a dar grasita, que es buena, ¿no? Aquí decía Frida que había servido dos platos de caldo a su suegro. Bueno, no pasa nada. Ya ahora ya sabes que hay que quitarle la grasita de arriba que está flotando para, digo, no es que haya que dejar de consumir, pero sí limitar el consumo. Angie Rubio, hola Angie, qué bueno que estás aquí. Buenas tardes, dice, de los aceites de aguacate y de semilla de uva, ¿cuál ofrece mejores beneficios? ¿Cuál será mejor? Pues son diferentes. Son distintos, pero creo que, por ejemplo, depende para qué lo vas a hacer. Si va a ser para cocinar, sería el de aguacate. Sin embargo, bueno, pudiera ser una alternativa de no nada más utilizar aceite de aguacate. También en este caso podemos utilizar el de uva, intercambiándolo a lo mejor dos veces uno, dos veces el de aguacate por uno de uva, ¿no? Por ejemplo. Pero definitivamente estos dos son mucho mejores que cualquier otro tipo de aceite, ya sea el de girasol, cártamo o algún otro tipo de aceite que al momento de cocinarlo, por ejemplo, pues son muy fáciles a que se saturen y entonces ahora sí el beneficio sea menor. Aquí lo ideal es que, por ejemplo, el aceite de aguacate sirve para cocinar, pero no hacer fritura, por ejemplo. Si la fritura es algo que no debemos consumir, es definitivamente algo muy de lo feo de las grasas, pero el aceite de aguacate tiene un punto de humo muy alto, cerca de 215 grados Celsius. Entonces es de los que tienen un punto de humo o la capacidad de aguantar la temperatura sin descomponerse. Entonces puede ser cualquiera de los dos para cocinar sin ningún problema. Dice aquí Frida, ¿qué clase de grasa consume un deportista que tiene entrenamiento todos los días? Pues aquí también hablábamos un poco de dónde puedes consumir y solamente hemos hablado de las grasas de origen animal, pero también hay grasas de origen vegetal y con relación a quien entrena, por ejemplo, las grasas dan el doble de energía que los carbohidratos. Entonces si yo hago entrenamiento, pues necesito un poquito más de requerimiento energético, siempre y cuando que mi peso sea estable y esté dentro de lo que se consideraría sano para la persona, y eso es individual. Pero de la grasa te consume casi la mitad de lo que se consumiría de carbohidratos, y depende de la actividad. Si el entrenamiento es un entrenamiento muy intenso, pues entonces sí se requiere más grasa. No necesariamente sería grasas poliinsaturadas, sino ya sería una grasa saturada. Podría ser el aceite de coco, por ejemplo, una buena opción, más que la manteca, por ejemplo. Pero si es un ejercicio de moderada intensidad o de baja intensidad, realmente el consumo de grasa sería lo que requeriría la persona para su día. Sí, de hecho, un ejemplo de ellos es Michael Phelps, ¿no? Si el individuo se la pasaba entrenando ocho horas al día, imagínense la cantidad de alimento que él ingería en un día sea en el desayuno o en la comida. Que más o menos la comida de él en su mejor época, creo que rondaba alrededor de las once mil kilocalorías, entre carbohidrato y grasa y proteína. Eso, para una persona que no estamos acostumbrados o que no hacemos este tipo de ejercicio, pues nos equivale como a cinco o seis comidas. Sí depende básicamente de qué tipo de deporte estés haciendo. Por eso los nutriólogos que se enfocan al entrenamiento, llevan una especialidad para lo mismo, para poder darte una dieta ahora sí que personalizada. Sí, de las grasas de origen vegetal es muy importante que podamos consumir, por ejemplo, semillas como la chía. Y aquí nos dice Angie Rubio, ¿cuál es la recomendación de grasas de las semillas? Por ejemplo, la nuez, almendra y cacahuate. El cacahuate no es recomendable porque su tipo de grasa puede volverse trans. La almendra y la nuez sí. También la chía, la linaza, la semilla de calabaza. Son puentes de muchas grasas que les podremos considerar saludables y principalmente que tienen además de esas grasas, este tipo de alimentos micronutrientes que también nos van a ayudar, micronutrientes y proteínas. De este tipo de grasas es más recomendable la nuez y la almendra. Y bueno, esas serían en general las grasas buenas, sí las grasas de origen vegetal. Y de preferencia que sea el alimento y no un suplemento, por ejemplo. ¿Y de los omegas? Omegas, pues los más recomendables son los 3 y los C, el omega 3 y el omega 6. Y ese básicamente lo vamos a encontrar en mayor proporción en lo que viene siendo el salmón. La sardina. La sardina. Son de los que tienen mayor cantidad de este tipo de grasas. Obviamente, pues también hay que tomar en cuenta el bolsillo, ¿verdad? No, no es nada barato. Aunque ahorita, pues que es barato, ¿verdad? Pero sí, si se puede o tiene opción de consumir este tipo de alimentos, le consideramos grasas buenas. Y lo importante de estas grasas es que no las podemos producir. El humano no las puede producir. Se conocen como ácidos grasos esenciales, donde los tenemos que consumir de la dieta y va a tener muchos beneficios. El que tiene más beneficios es el omega 3. Y hay algunas semillas, además del origen de los pescados, es también algunas semillas como la chía y la linaza que van a tener omegas también. Pero tienen una combinación de las omegas, de 3 y 6. Entonces, aquí sí hay que ir variando en los días el consumo de ellas para que no supere. Siempre tiene que una ser más dominante que la otra. Entonces, las pastillas de omega 3 son buenas. Sí son recomendables, pero que el suplemento sea de buena calidad. Por ejemplo, un aceite de krill es bueno. Pero si te lo venden sin otros componentes, por ejemplo, o que sea un extracto como el aceite como tal, sí hay que ver si se puede suplementar. De preferencia, siempre los omegas hay que consumirlos en los alimentos. Pero el pescado hay que también consumirlo con moderación porque tiene mercurio. Aunque el salmón es de los que tiene poco mercurio. Igual los arenques, la sardina. Y si no te alcanza, si tú piensas que no, digo, en tu cálculo no alcanza, entonces sí hacer una suplementación. De preferencia con aceite de krill. Y esto siempre de la mano de un nutriólogo. Sí, es muy recomendable que se haga de la mano de un nutriólogo. Pues resumiendo un poco de lo que hemos hablado de este tema de las grasas, las buenas, las malas y las feas. Pues la grasa es un macronutriente, si es necesario. Hay grasas saturadas, hay grasas mono y poliinsaturadas y van a venir de diferentes fuentes animales y vegetales. Las grasas nos ayudan a trabajar en nuestro cuerpo como parte de la estructura y también para darnos energía y hacer hormonas, entre otras, transporte, etc. Y pues las feas, aquí las peores son las trans, ¿verdad? Esas serían las peores. No sé si quieras agregar algo más. Pues básicamente, como bien lo dijiste, tratar de consumirlo mediante la alimentación. Hay situaciones en las que no alcanzamos a ingerirla y bueno, se sugieren los suplementos, pero recuerden que todo alimento que se consuma mientras sea que no lleva un proceso industrializado, es mejor. Entonces, aún siendo un suplemento alimenticio, pues hay cosas que le agregan que no nos declaran y bueno, al final del día, pues tenemos el riesgo de presentar alguna enfermedad, ¿no? Entonces, lo mejor es consumirlo de manera natural, no tenerle miedo a cualquier grasa, pero pues sabemos que básicamente todo lo que sea frito, eso es lo que hay que evitar. Y bueno, yo también comentar que cuando tenemos un exceso de consumo de carbohidratos o de azúcares digeribles, estos azúcares se van a convertir en grasa. Entonces, otra fuente de grasa es algo que nosotros podemos convertir por un exceso de carbohidratos para que tengamos mucho cuidado el consumo excesivo de azúcares.